Música Celebramos ya el cuarto domingo de cuaresma y este domingo es llamado por la liturgia domingo de letare que significa alegría por eso la casulla no es color morada sino como un poco un color más rosa rosa vieja dice doña Neri rosa vieja significa pues la alegría porque se acerca la pascua ya nos acercamos a la semana santa a celebrar la muerte para llegar a la resurrección la vida nueva en Cristo por eso esa es esa alegría pero también hay alegría porque hoy hemos leído el evangelio del padre misericordioso o hijo pródigo como la conocemos también pero hemos escuchado esa misericordia del padre y eso produce mucha alegría en nosotros porque esta parábola es para cada uno de nosotros es para aquellos que como el hijo pródigo el hijo menor ha hecho lo que ha querido lo que se le ha venido en ganas y allí podemos identificarnos muchos de nosotros que en la vida buscando la felicidad nos hemos alejado de Dios y hemos hecho lo que se nos ha dado la gana hemos caído en el libertinaje libertinaje es hacer lo que a uno se le da la regalada gana importándonos el padre, Dios, los mandamientos, su palabra, su gracia y nos hemos perdido nos hemos alejado de Dios y esa experiencia como pecadores pues la tenemos todos pues para los que somos como el hijo pródigo que hacemos o hemos hecho o seguimos haciendo lo que se nos pega la gana sin importarnos Dios es para nosotros esta palabra también tenemos el hijo mayor para aquellos que no quieren que el padre sea misericordioso que no conocen la misericordia no conocen la misericordia del padre ni tienen misericordia con el hermano también puede ser que nos pase a nosotros que nos falta esa experiencia en nuestra vida de la misericordia de Dios para poder tener misericordia con los demás muchas veces nos volvemos duros contra los otros y condenamos sin misericordia al otro pues también para los que no conocen la misericordia es esta palabra también la gente que no conoce a Dios que es bueno porque aquí nos presenta un Dios bueno un Dios misericordioso un Dios bueno que perdona todos los errores del hijo y muchas personas no conocen ese Dios lo que se llaman ateos o ateos prácticos o no han conocido esa misericordia ese Dios bueno esa misericordia de Dios pues también para ellos esta palabra también está el fariseísmo el fariseísmo son aquellas personas que se creen mejores que los demás que se creen buenas pero no son misericordiosas no conocen la misericordia se creen superiores a los demás se creen que son buenos se creen que no necesitan el perdón la la reconciliación la la el arrepentimiento porque se creen buenos y mejores que los demás pero entonces no conocen a ese Dios misericordioso también para esas personas que son así como fariseos que son que se creen mejores que los demás para ellos también esta palabra así que es una palabra para nosotros para que la apliquemos a la vida de nosotros hoy entonces celebramos esa alegría de ese padre que cuando el hijo todavía estaba lejos lo vio y se enterneció profundamente no esperó que llegara y que le rogara el hijo perdido sino que corrió hacia él lo abrazó lo besó y además dice traigan la túnica más rica la más buena vístanlo la ropa mejor pónganle zapatos sandalias pónganle anillo y traigan el ternero más gordo el que estaba destinado a la fiesta mejor a la fiesta más importante y mátenlo comamos y hagamos una fiesta y el motivo es porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado eso es el Dios que se nos presenta hoy el Dios de la misericordia el Dios bueno para todos nosotros como les he dicho es una palabra para todos nosotros en cualquier situación que nos encontremos de pecado de creernos mejores de no dar de no conocer la misericordia y todo lo que he dicho anteriormente o fariseo o ateo práctico a todos llegue esta misericordia de Dios este padre bueno el corre para abrazarte el no mira tus pecados pues no se fije en tus pecados no tome en cuenta tus pecados sino que aunque el hijo se había portado mal había malgastado sus bienes lo había abandonado había pecado se había hecho toda clase de pecados y se había vuelto impuro con los cerdos el padre no le importa eso y aunque venía impuro con olor a cerdos y a pecados a vicios a todo tipo de mal el padre lo abraza y lo besa eso es lo que celebra esta 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 liturgia esta palabra para cada uno de nosotros Dios que nos que no se fije en tu pecado sino que se fije en su amor en su misericordia como padre como Dios que te tiene a ti por eso es una fiesta es una alegría hoy porque el Señor nos recibe así como somos sin pedirnos cuentas sin regañarnos sin exigirnos nada no le pone condiciones al hijo hemos leído lo que hace el padre lo recibe lo sale a su encuentro le viste le hace fiesta lo purifica lo santifica el hace todo no le no escuchamos en el evangelio que le pone condiciones si lo volvés a hacer esta es la última vez y vas a ver lo que te va a pasar no dice eso no le pone condiciones que tiene que devolver nada 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 es pura misericordia el padre puro amor y eso es Dios ese Dios necesitamos conocerlo en la vida de nosotros animémonos a volver al padre que no no es no es un padre según esta parábola que está con un garrote esperando que vuelvas para darte y decirte te lo dije que te ibas a portar mal y que ahora volvés arrepentido o no es un padre que te va a cerrar la puerta que te va a dar un portazo no ya vemos lo que es Dios volvamos a la casa del padre volvamos convirtámonos a Dios reflexionemos como hizo este hijo pródigo y volvamos a los brazos al amor del padre Dios que esta palabra que es para nosotros para cada uno de nosotros nos ayude y nos llene de fuerza de consuelo de ánimo de esos deseos de que Dios padre nos abrace y de estar en la casa del padre el padre Gracias por ver el video